Hola mis chicas, bienvenidas aquí a Lina H Blog. Gracias por darle click a este video, gracias por estar aquí conmigo. Mil gracias por todo tu apoyo. Si aún no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas allá abajito porque sé que todo mi contenido aquí en YouTube te va a gustar, sobre todo porque es bastante útil. Hoy les traigo un video muy bueno, interesante, porque les hice un tour completo por esta sección de implementos de cocina aquí en la tienda Dollar City. Está súper bueno, súper completo, así que yo les invito a que lo vean todo de principio a fin para que no se pierdan ninguna de la información que te tengo para ti. Además que te invito a que compartas este video con alguna, dos o tres personas que tú sepas que necesiten este tipo de información. Y también te invito a que me sigas en mi Instagram, Lina H Blog, que también te estaré compartiendo por allá contenido. Bueno mis chicas, vamos a comenzar. Te quiero enseñar este producto de las tiendas de uno que tiene. Estos son, bueno mis chicas, estos son contenedores de aluminio como para las lasañas o para cualquier otra comidita, a cinco mil pesos vienen tres unidades. Hay de diferentes tamaños, está ese como para hacer tartas a cuatro mil. Estos pequeñitos a cuatro mil pesos vienen ocho. Estos grandes chicas, miren. Estos que no los puedo sacar, valen trece mil. Estos grandes chicas, valen trece mil. Vienen como con unas pitas aquí para podernos cogerlos. Miren. A trece mil pesos. El papel aluminio acá vale diez mil. De esta marca Betty Crocker. Este es papel aluminio también, a seis mil pesos. Pero con una cajita diferente. Estos son papel encerado. Este es papel encerado. Este papel encerado está a seis mil pesos. Este es de Betty Crocker. Es como un papel film. Este también está a seis mil pesos. Este es otro papel pergamino a siete mil. Y las bolsitas para guardar las cositas a cinco mil pesos. Tienen cien unidades. Y estas vienen cincuenta. A cinco mil pesos también vienen cincuenta. Estas son más grandecitas. Vienen veinte a cinco mil pesos también. Y mira que son más grandecitas. Estas son las que tienen como un cierre. Estas tienen doce a cinco mil pesos también. Estas son muy buenas porque ya traen como un cierre. Miren. Es muy bueno. Estas son más grandes. Tienen por ocho a seis mil pesos. Son las mismas con cierre pero más grandecitas. Aquí están estos palitos para hacer brochetas a cuatro mil. Estos son pinchos para asar a seis mil pesos. Estos son un soporte para asar a cuatro mil. Y bastantes implementos como para el asado. Las pinzas a diez mil pesos. A mí esto me parece súper chévere. Está a diez mil pesos esta espátula grandotota. Miren chicas. Este es para colocárselo. Este es un protector de fregadero. A ocho mil pesos. Muy bueno. Este está súper chévere. A diez mil pesos. Es un cepillo para cacerolas con dispensador. Este fue el que yo les estuve mostrando. Parecido a este que compré. Pero en cuatro mil pesos. Mucho más sencillito. Estos valen ocho mil pesos. Todos los utensilios de cocina valen ocho mil. Este es un prensador para puré a diez mil. Estos valen seis mil pesos. Miren qué bonito. El cortador de pizza está a diez mil pesos. Miren chicas. Para abrir latas. A quince mil. Esta espumadera está en quince mil pesos. Grandotota. Cuchillito con su protector. Está a ocho mil. Ahí está. Me gustaron muchísimo. A diez mil pesos. Y esta también. A diez mil la grande. Esta es una brochita a ocho mil. Estas pequeñitas están en seis mil. Estas más grandes a ocho mil. Los batidores a ocho mil y a diez mil pesos. Esto es un temporizador mecánico. Para la cocina a diez mil pesos. Esto es un portacucharas a trece mil. Miren las cucharitas medidoras a cuatro mil pesos. Qué bonitas. Esto es como para el aceite a cuatro mil pesos. Estas son más tacitas a cinco mil pesos. Para servir el helado a diez mil. Estos son mini capacillos a cuatro mil pesos. Miren este set de espátulas a diez mil pesos. Qué bonito. En manguito de madera. Chicas, miren los cortagalletas. Acá siete mil pesos. Yo necesito un embudo. Cinco mil pesos. Me voy a llevar un embudo hoy. Porque lo necesito. Aunque yo quisiera uno más pequeño. Como para porcionar el aceite. Pero está como muy grande. Pero igual me lo voy a llevar. Mira esta canastilla. Va por era a trece mil. A cinco mil pesos. Y colabocitos pequeños. Miren estos grandototes metálicos. Son muy chéveres a diez mil. Y acá hay uno metálico a tres mil. Este es el último. Estos aguantan como temperaturas altas. A tres mil pesos. Este colador está muy chévere. Muy chévere este colador. Está a diez mil pesos. Me gustó mucho. Este colador anti salpicaduras está a siete mil. Y miren los sartenes acá chicas. A diez mil pesos. Este está muy chévere. Este comal a trece mil pesos. Miren qué bonito. Chicas miren las tapas. Estas de once pulgadas a trece mil. Estos son cacerolitas para microondas. Y aquí es como para colocar el huevo. Y que te quede así como con la formita. Qué chévere. Aquí están las pinzas a cinco mil pesos. Estas son a tres mil. Los prensador de ajo a quince mil. Este es un rallador de ajo y jengibre. Wow, qué chévere. Vamos a ver. Coloca el jengibre. Me supongo que aquí. Y lo puede uno rallar mejor. Está súper, súper. Estos son un juego de cubiertos a quince mil. Muy sencillitos. Vienen por cuatro juegos. Esto es un juego de peladores de papa. O cualquier otro vegetal es a diez mil. Un set de cuchillos a seis mil pesos los cuatro. Aquí también encontré estas pinzitas para bolsa a cuatro mil pesos. Chicas, miren. Vienen por... No sé cuántas hay, pero parece como unas diez. Estas son bolsitas para recubrir hasta los tazones a cinco mil. Tapete para cuchillos. Estas para las que tengan gavetitas, ponen los cuchillos aquí. Vienen qué chévere. Para mantener todo más ordenado. Estas espatulitas están a cuatro mil pesos. Yo tengo unas. Me salieron muy buenas. Hablando a carnes a diez mil. Este es un set completo de utensilios a diez mil pesos. Este cucharón me gusta porque es como para servir el arroz. A cuatro mil pesos. Estos cucharones a seis mil. Miren qué bonita esta cuchara de madera, chicas, a diez mil pesos. Qué bonita. Y este también, utensilio en bambú a seis mil. Miren qué bonitos. Muy bonitos. Estos son tres por cinco mil pesos. Aquí hay más palillitos, pinchos en bambú a tres mil. Estos son a cinco mil. Miren, chicas. Estos son los que yo compré. El rociador de aceite. Buenísimo. Yo lo tengo a diez mil pesos. Estos son carritos para cocina. Como para tener las cositas bien ordenadas a diez mil. Esto es un soporte como para las puertas. Esto sí ahorra espacio, chicas. Miren así. Buenísimo. Las que tienen despensas con cuartitos y todo, buenísimo. Esto es para colocar el papel de cocina a quince mil pesos. Estas cajitas están muy bonitas. Miren. Canasta para almacenamiento a quince mil. Ralladores a siete mil. Yo compré este, me salió muy bueno. Excelente. Quince mil. Estas son bandejitas giratorias. Estas son bandejitas giratorias a diez mil pesos. Miren, esta tabla para cortar de plástico. Es bastante grande, mis chicas. Miren. A diez mil pesos. Y esta que es más pequeñita a seis mil. Esta está también a seis mil, pero esta no me gusta mucho porque es bastante flexible. Esta es mi favorita. A diez mil pesos de bambú. Muy bonita. Pensador para cajones. Para colocar aquí las cucharas, los tenedores, el cuchillo a quince mil pesos. Es de bambú. Miren qué bonito. Miren este molde para hacer tortitas a diez mil de Betty Crocker. Este que es como un rectángulo también a diez mil. Estos son moldes perforados para pizza a trece mil. Estos son moldecitos para cupcake a quince mil pesos. Y estos más pequeñitos están en quince mil también. Estas bandejas para galletas o también para hornear cositas a trece mil. Y este que es más grande está en quince mil pesos. Esta es una parrilla para vegetales. Yo en esta ocasión, chicas, le adelanto que me voy a llevar el embudo. Mira, vienen tres embudos por cinco mil pesos. Vienen tres tamaños. Seis, ocho y nueve centímetros. Miren estos tazoncitos. Qué bonitos. Son bien grandes estos tazones. A diez mil pesos, chicas, en acero inoxidable. Muy bonitos estos tazones. Miren estos. Qué bonitos. Estos son a quince mil. Esto podría ser como para servir ensaladas. También para decorar una mesa de comedor. Está muy bonito. Este también lo tienen en este color. Oro rosa. Organizadores de utensilios. Estos están en trece. Estos son utensilios. Organizadores de utensilios a diez mil. A quince mil como para guardar el café. Muy bonito. Estos son reposacucharas. Estos son reposacucharas a ocho mil. Bien bonitas. Son cucharitas a tres mil pesos por unidad. Y bueno, mis chicas, llegamos hasta el final de este tour. Espero que te haya servido. Espero que hayas tomado nota de todo aquello que vas a comprar para organizar tu cocina. Y no me quería ir sin mostrarles el embudo que compré. Yo pensaba que pues era un solo tamaño y era el más grande. Pero no. Mira que vienen tres tipos de embudos o tres tamaños diferentes por cinco mil pesos. Los estuve comprando para poder porcionar el aceite. Y la verdad es que me encantó sobre todo el preso. Gracias mis chicas por estar aquí. Gracias por suscribirte. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y como siempre nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.